La Comisión Pesquisidora, que conoce el antejuicio en contra del ministro de Economía, retomó las pesquisas y acordó citar para el 5 de agosto al funcionario, quien deberá presentar sus argumentos de defensa. La comisión, según el cronograma de trabajo, entregaría su informe final el 9 de agosto. Una iniciativa de ley para reformar el Decreto 33-2006, Ley del Régimen Penitenciario, presentó el diputado Leonel Lira, quien propone la creación del Instituto del Sistema Penitenciario, ajeno al Ministerio de Gobernación. La clasificación de reos previo a su ingreso a los centros carcelarios y la permanencia del director del sistema por un periodo de 5 años para no entorpecer el trabajo con constantes cambios de autoridades. La mesa técnica de trabajo que integran representantes de diversas entidades, entre estas el Ministerio de Cultura y la Comisión Legislativa respectiva, continúa el análisis de las propuestas de reformas a la Ley de Espectáculos Públicos. La institucionalidad de la ley y el perfil del director fueron los temas abordados. El Congreso de la República está trabajando para usted.